Recursos virtuales. Plataformas como Trello, Asana o Basecamp que permiten organizar y gestionar proyectos colaborativos, asignar tareas, establecer plazos y compartir recursos entre los miembros del equipo. Herramientas de creación de contenido multimedia como aplicación de herramientas en línea como Canva, Adobe, Spar o Pauton que permiten a los estudiantes crear y compartir contenido multimedia como infografías. Wikis educativas. Plataformas como Wikispace o PbWords que permiten la creación y edición colaborativa de documentos compartidos, foros de discusión y comunidades virtuales, espacios en línea donde los estudiantes pueden interactuar, intercambiar ideas y colaborar en la construcción del conocimiento compartiendo recursos.